Dale, dale, eh, la noche nos llama, no hay que esperar El ritmo en el aire nos quiere llevar Luces brillando, la pista está viva Tu sonrisa rompe toda la rutina La música sube, el calor se siente Bailamos juntos, somos el presente Mira, mira, como el cuerpo vibra al compás del tambor Siente, siente, la energía que despierta este amor Alma de fiesta, fuego en el corazón Mueve tus caderas al ritmo del reggaeton No pares ahora, sigamos hasta el fin Alma de fiesta, la vida es para vivir El DJ nos guía con su melodía Cada nota enciende nuestra fantasía No importa el tiempo, la noche es eterna Baila conmigo, la pasión gobierna Dale más, dale más Que el ritmo no termine, vamos a explotar Sin parar, sin parar, sin parar La fiesta nos domina, no vamos a cansar Somos el latido que el mundo necesita Nuestra alma de fiesta nunca se limita Alma de fiesta, fuego en el corazón Mueve tus caderas al ritmo del reggaeton No pares ahora, sigamos hasta el fin Alma de fiesta, la vida es para vivir La música no muere, sigue en el aire Con cada paso deja nuestro baile Alma de fiesta, somos un lugar Ya, 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 ya El ritmo no llama, no podemos parar Tu caso me lleva, déjate llevar Tu cuerpo es poesía, el compás del beat La noche es nuestra, no hay nada que decir Con cada giro me pierdo en tu mirar La bolsa del amor nos empieza a conquistar Dale, dale, siente la pasión que corre en la piel Mueve, mueve, el fuego ardiendo No hay nada que temer Casa del amor, entre luces y calor Tus movimientos son pura tentación Bailamos juntos perdiendo la razón Danza en el amor Eterno es el sabor Oh, 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 oh El tambor recono, el mundo desaparece Eres la melodía que me llena este mes Tu sonrisa es el sol que ilumina mi ser Contigo quiero bailar hasta la padecer Más, dame más Que esta noche nunca tenga final Así para dar sin nada La voz se siente en cada paso al bailar En mi mano azulepnte Somos una canción Una asinfinita, pura conexión Casa del amor, entre luces y calor Tus movimientos son pura tentación Bailamos juntos perdiendo la razón Danza del amor Eterno es el sabor Oh, 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 oh El oreo, la voz ya La música vive dentro de los dos Bailando juntos escribimos su altavoz Danza del amor Contigo es mejor Danza del amor Entre luces y calor Tus movimientos son pura tentación Bailamos juntos perdiendo la razón Danza del amor Eterno es el sabor Oh, 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 oh El oreo, el ritmo no chora La palabra, bajamos juntos Es que no es el sabor Danza del amor Oh, 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 oh Amigo es el sabor Oh, 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 oh Siéntelo el fuego Arde en tu cuerpo Dime amor, ¿a dónde vamos a ir? Noche es el amor Noche es un juego Noche es un juego Somos los dos Quema el ritmo Quema el ritmo Vive el amor Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Quema el ritmo Vive el amor Vive el amor El humo nos cubre Un mágico show La pista nos sigue con su resplandor Miradas que encienden lo que empezó En este latido todo se unió Nuestros feos happy like days Es un fuego eterno Dentro de mi pecho No hay regreso Bailamos hasta el final Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Quema el ritmo Vive el amor Oh, no pide el amor Yeah, yeah, yeah Tengo la piel, no hay que perder Baila conmigo hasta el amanecer Dale, no pierdo nada, no hay que perder Baila conmigo hasta el amanecer Smooth guitar Uh, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Quema el ritmo, vive el amor Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Quema el ritmo, vive el amor Vive el ritmo, vive el amor Vive el amor Vive el ritmo, vive el amor Vive el ritmo, vive el amor Vive el ritmo, siente el fuego Cada latido tan sincero Tu mirada quema como el sol Mi deseo grita sin control Vamos juntos, rompe el temor Que la noche es nuestra, puro amor Ven, acércate, siente mi calor Las olas susurran nuestra canción Sin palabras, todo tiene razón Bailamos al ritmo del corazón Bailamos al ritmo del corazón Sigue, que no pare el movimiento Somos aire, fue mi sentimiento Sigue, la debida, la pasión Bailamos al ritmo del corazón La pista vibra, se encende la piel La luna observa nuestro cartel Somos arte, vida, un pincel Dibujando sueños con aquel nivel El tiempo se detiene Mi mundo se sostiene En tus brazos quiero estar La música nunca va a parar Sigue, que no pare el movimiento Somos aire, fuego y sentimiento Sigue, da herida a la pasión Bailamos al ritmo del corazón Tiempo del corazón Nuestra única razón Bailamos sin condición Somos uno en esta canción Oh, 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 oh En el mar, con cada paso no me puedo controlar La música no es una, no hay que pensar Bailar conmigo hasta el amanecer llegar Sigue así, sigue así Mua tu cuerpo, no pares de sentir Sigue aquí, sigue aquí El fuego entre nosotros no puede resistir Bailando sin fin, al ritmo del tambor Tu piel en mi piel perdiendo el control Latimos igual, dos amas un amor Bailando sin fin, desapas un amor Bailando sin fin, desata el calor El sudor en tu piel, la noche se enciende El sudor en tu piel, la noche se enciende Cada giro que das, mi mente se pierde El DJ lo sabe, nos pone candela Y en este paradiso, tú eres mi estrella Oye mami, ven acá Déjate sentir, que mi mundo miente Quiero verte bailar, que mi independiente El sudor en la energía, que nadie nos detenga Esta noche es nuestra Bailando sin fin, al ritmo del tambor Tu piel en mi piel perdiendo el control Latimos igual, dos amas un amor Bailando sin fin, desapas un amor Bailando sin fin, desata el calor Bailando sin miedo, la noche es nuestro hogar Con cada paso más cerca de soñar Bailando sin fin, contigo quiero estar Siento el fuego, arde en tu cuerpo Dime amor, ¿a dónde vamos hoy? Noches en juego, somos los dos La química quema sin dirección Tus labios me llaman, pura tentación Escribimos juntos esta canción Lento, tus manos recorren mi piel Tiempo, no existe solo placer Deja, que el ritmo nos puedan beber Pedidos en fuego, quiero volver Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Que el mal ritmo vive el amor Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Que el mal ritmo vive el amor Vive el amor El humo nos cubre un mágico show La pista nos sigue con su resplandor Miradas que encienden lo que empezó En este latido todo se unió En este latido todo se unió Esos huevos, happy like this Es un fuego eterno Dentro de mi pecho No hay regreso Bailamos hasta el final Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Que el mal ritmo vive el amor No, 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 no Oh, no, no, no Yeah, yeah, yeah No pongo en la piel, no hay nada que perder Baila conmigo hasta el amanecer Dale, no pierdes, nada que perder Baila conmigo hasta el amanecer Smooth guitar Quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Quema el ritmo, vive el amor Dale, quiero más de tu calor Baila lento, siente el sabor Dale, somos llamas sin control Quema el ritmo, vive el amor Quema el ritmo, vive el amor Vive el amor, vive el amor Quema el ritmo, vive el amor Vive el amor Mmm, vive el amor Happy, amor Mi garocho, el cielo lo veía La luna vía, te acarizas Sueños hechos realidad Perdidos en la eternidad Tus manos dibujan un nuevo lugar Donde el tiempo no puede pasar Tus labios son fuego, me hacen vibrar La noche nos llama, vamos a soñar Tus manos dibujan un nuevo lugar Donde el tiempo no puede pasar Tus labios son fuego, me hacen vibrar La noche nos llama, vamos a soñar Hablamos juntos sin dirección Perdidos en esta dulce canción Tu magia me envuelve pura emoción Eres mi, nos llame inspiración Sueños de medianoche Sueños de medianoche, ven a volar En cada paso, déjate llevar Sueños de medianoche, quiero soñar Contigo la vida, vuelve a brillar Las estrellas nos miran con admiración Tu cuerpo y el mío en perfecta unión El viento susurra una confesión Que esta noche es nuestra revolución Las estrellas nos miran con admiración Tu cuerpo y el mío en perfecta unión El viento susurra una confesión Que esta noche es nuestra revolución Lento siente mi respiración Cada latido es nuestra conexión Cierra los ojos, no hay nada más Solo el presente puro y fugal Sueños de medianoche, ven a volar A volar En cada paso, déjate llevar Déjate llevar Sueños de medianoche, quiero soñar Contigo la vida, vuelve a brillar One de anoche, un sueño sin fin Tú y yo bailando en este jardín La música nunca nos dejará Somos eternos bajo la luna Quella noche, un sueño sin fin Tú y yo bailando en este jardín La música nunca nos dejará Somos eternos bajo la luna Tu mirada me atrapa La noche nunca acaba Perdido en tus pasos Sigo tus abrazos Cada suspiro me llevo hacia ti Como un imán que no puedo resistir Tus manos me guían, me hacen vivir La música vibra, todo es para ti Siento el ritmo en cada ritmo Nuestros cuerpos bailan esta canción El mundo se pierde en esta conexión Tú y yo somos pura explosión Perdiéndome en ti Sigo el compás, la noche es muestra No hay marcha atrás Perdiéndome en ti Un paso más En este baile el tiempo no va El fuego en tus ojos nunca se va Me pierdo contigo, pura libertad Las estrellas brillan como tú y yo Bailamos unidos en esta emoción Somos pura explosión Pero se detiene solo tú y yo El latido eterno de nuestro amor Nada nos separa, somos uno aquí El mundo nos mira, perdernos así Perdiéndome en ti Sigo el compás, la noche es muestra No hay marcha atrás Perdiéndome en ti Un paso más En este baile el tiempo no va Perdiéndome en ti Sigo el compás, la noche es muestra No hay miedo, vamos hasta el fin La música brinda No hay miedo, vamos hasta el fin Perdiéndome en ti Sigo el compás, la noche es muestra No hay marcha atrás No hay marcha atrás Perdiéndome en ti Perdiéndome en ti Sigo el compás, la noche es muestra No hay marcha atrás Perdiéndome en ti Paso más Perdiéndome en ti Sigo el compás, la noche es muestra No hay marcha atrás Perdiéndome en ti Paso más Perdiéndome en ti Se va a vivir La noche es nuestra, no hay marcha atrás Estoy viendo mentir Nunca son más En este baile que el popo no va Enciende arriba un lugar en paz En esta noche vamos a brillar La música fluye por la ciudad Las luces se mueven con intensidad Tu cuerpo responde por electricidad Es la fiesta que nunca se va a acabar Prende el latido tan natural Tu alma y el ritmo, conexión vital Somos estrellas, el universal En este baile no hay final Enciende el ritmo, no hay miedo atrás Baila conmigo, la pista va a estallar Enciende el ritmo, déjate llevar El fuego nos quema, no vamos a parar El aire se llena de pura emoción El beat nos une con cada canción Eres el fuego y mi inspiración El mundo nos mira con admiración Cada paso que das rompe el silencio Cada movimiento un nuevo comienzo El ritmo nos lleva sin dirección Somos libres, pura pasión Enciende el ritmo, deja el miedo atrás Baila conmigo, la pista va a estallar Enciende el ritmo, déjate llevar El fuego nos quema, no vamos a parar Vamos a parar Enciende el ritmo, siente el lugar En el lugar, la noche esterta Siempre va a brillar Enciende el ritmo, déjate guiar Somos la llama que nunca se apagará El aire se llena de pura emoción El beat nos une con cada canción Eres el fuego y mi inspiración El mundo nos mira con admiración Enciende el ritmo, deja el miedo atrás Baila conmigo, la pista va a estallar Baila conmigo, la pista va a estallar Enciende el ritmo, déjate llevar Déjate llevar El fuego nos quema, no vamos a parar Oh, 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 oh Vamos a parar Oh, 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 oh Las noches estrellas, siente el calor Vive el ritmo en cada rincón Las luces se encienden, empiezan a brillar La pista no se ama, no pares de bailar El beat en mi pecho, me hace vibrar Con cada latido te quiero encontrar Deja lo todo, ven a sentir El ritmo nos lleva, nos hace vivir Sin miedo, sin prisa, todo está aquí La noche es eterna, vive el festín Vive, que el ritmo no se apague Somos fuego, eres que abre Vive, la noche es el destino Sigue el beat, marca el camino El suelo retumba con cada canción La magia del baile, pura conexión El tiempo no importa, sigue el sabor La fiesta nos lleva, vive todo el amor Deja lo todo, ven a sentir El ritmo nos lleva, nos hace vivir Sin miedo, sin prisa, todo está aquí La noche es eterna, vive el festín Vive, que el ritmo no se apague Somos fuego, luz que arde Vive, la noche es el destino Sigue el beat, marca el camino Vive, que el ritmo no se apague Somos fuego, luz que arde Vive, la noche es el destino Sigue el beat, marca el camino La, na, na Marca el camino La, na, na El suelo retumba con cada canción La magia del baile, pura conexión El tiempo no importa, sigue el sabor La fiesta nos lleva, vive todo el amor Solo se soporta, mit the vocal focus Cada paso que haces, es un sueño fugaz En esta noche, todo quedará detrás Deja que el beat te guíe a volar Las estrellas nos miran sin preguntar Vive, que el ritmo no se apague Somos fuego, luz que arde Vive, la noche es el destino Sigue el beat, marca el camino Vive, que el ritmo no se apague Somos fuego, luz que arde Vive, la noche es el destino Sigue el beat, marca el camino La, na, na Marca el camino La noche, el cielo está aquí Bailando contigo, no quiero salir Vive la noche, un sueño sin fin La música siempre late en mí La, na, na Marca el camino La, na, na Marca el camino Pero si no es lo antiguo Dónde no te lo vivo Solo tu amor mío Mi razón, mi camino Camino en tus pasos, siento el calor La vida me lleva hacia tu amor Tus ojos me guían llenos de luz Mi mundo renace con tu virtud Dame tu mano, no mires atrás El viento nos lleva a la libertad Somos el fuego que nunca se va Mi mundo renace con tu virtud Dame tu mano, no mires atrás El viento nos lleva a la libertad Somos el fuego que nunca se va Mi alma contigo siempre estará Eres mi destino, mi norte, mi fe Bailando contigo, todo se ve Eres mi razón, mi vida, mi sol En este reggaetón, dame el corazón La luna nos mira Testigo fiel de todo lo que contigo es real El tiempo se para cuando estás aquí Mi vida contigo vuelve a fluir No hay duda, es amor Mi refugio, mi color Tus latidos me guían Eres mi única vía Eres mi destino, mi norte, mi fe Bailando contigo, todo se ve Eres mi razón, mi vida, mi sol En este reggaetón, dame el corazón No hay duda, es amor Mi refugio, mi color Tus latidos me guían Eres mi única vía Eres mi destino, mi norte, mi fe Bailando contigo, todo se ve Eres mi razón, mi vida, mi sol En este reggaetón, dame el corazón Mi destino, solo tú El amor que siento es puro Mi destino, bajo el cielo azul Siempre contigo, amor absoluto Siente la vida y el calor que no termina Somos latinos, nuestra fuerza nos domina Casas oculta, la noche está encendida Las calles vibran, empieza la labina Tus pasos fuertes resuenan en mi pecho Bailamos juntos, este amor no tiene techo Latidos, latidos, vamos a elevar La música nos lleva, no podemos parar Cabrina, camina, ven a descubrir El ritmo que nos une, que nos hace vivir Latina, el fuego en nuestra sangre Bailando a compás en este ritmo gigante Con cada giro, hacemos historia Nuestra cultura brilla en toda su gloria El tambor suena, marcando nuestro paso La salsa y el reggaetón, abrazan el abrazo Desde el Caribe hasta el sur que enamora Somos un pueblo que siempre se adora Escucha bien Siente los tambores, nos llaman a bailar Jueve tu cuerpo La vibra no se acaba, se queda al pasar Latinos unidos, somos pura pasión Llevamos en el alma una sola canción Vibra latina, el fuego en nuestra sangre Bailando a compás en este ritmo gigante Con cada giro, hacemos historia Nuestra cultura brilla en toda su gloria No hay fronteras para esta melodía La vibra latina, nos llena de alegría Vibra latina, eterna en armonía Vibra latina, eterna en armonía Hola, 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 hola Siente, siente, siente Tampoque en nuestro corazón Mueve, mueve Tu cuerpo al ritmo de esta canción Va hacia un tropical Entre palmeras y sal Tu movimiento me lleva a un lugar especial Sigue bailando, no pares de soñar En esta isla todo puede pasar Las horas cantan mientras tú te acercas Y al aroma del mar A tus pasos conecta Todo el mundo mira pero no nos importa Somos un fuego que la brisa transporta Oh, oh, ven aquí Déjate llevar por el sonido del tambor Baila junto a mí Este paraíso es nuestro sin temor La arena caliente, tus pies y mi piel Un recuerdo eterno que jamás va a volver Oh, 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 oh Hacia un tropical Entre palmeras y sal Tu movimiento me lleva a un lugar especial Sigue bailando, no pares de soñar En esta isla todo puede pasar Uh, la, la, eh, oh, 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 oh El cielo nos mira, castigo de este amor Bajo la luna llena, se enciende la pasión Pasión tropical, limito el calor Oh, 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 oh